Nos hemos quedado muy pendientes de la situación que se está viviendo por las huelgas en España, del taxi en Barcelona, pero también, sobre todo, la más importante por el volumen de pasajeros afectados es de Ryanair y estábamos Fernando charlando con Rubén Sánchez de Facua. Sí, y muy importante porque vamos a hablar de dinero, de las posibles compensaciones económicas en función de la distancia a recorrer, es decir, del vuelo hasta el destino al que nos quedamos sin volar. Rubén Sánchez de Facua, hola de nuevo, nos estabas comentando precisamente eso, las diferentes, digamos, tasas a las que está obligado Ryanair en este caso a compensar al cliente que se ha quedado sin volar. Por favor, adelante, cuéntanos. Exactamente, son tres derechos básicos. El primero, recuperar nuestro dinero o aceptar el vuelo alternativo que nos plantea Ryanair si nos viene bien. El segundo, elemental, todo el mundo va a tener derecho a una compensación económica, la mínima, 250 euros por billete. Menos de eso no nos pueden pagar, menos de eso sería saltarse la legislación europea, salvo que nos hubieran avisado de la cancelación con más de dos semanas de antelación, cosa que no se ha dado, creemos, en absolutamente ningún caso. Más de 250 euros, ¿en qué casos? Cuando el vuelo tenga más de 1.500 kilómetros, sería ya 400 euros de compensación. Y luego ya hay vuelos que generalmente pueden operar otras compañías, no sé si en el caso de Ryanair habrá alguno, que por tener más de 3.500 kilómetros implicará una compensación de 600 euros por billete. Eso se aplica en todos los casos en los que hay cancelaciones o grandes retrasos por causas que no sean imprevisibles ni inevitables. Y evidentemente esta huelga era totalmente previsible y era más que evitable. Y por cierto, Rubén, si por culpa de esa cancelación del vuelo hemos perdido actividades contratadas, cualquier tipo de ruta que tengamos alternativa y no digamos el propio hotel, ¿también se nos tiene que compensar desde Ryanair económicamente? Eso ya no se llama compensación, hay que distinguirlo, se llama indemnización por daños y perjuicios. Y es el tercer derecho del pasajero después de la recuperación del importe del billete o la reubicación en un vuelo. El segundo, que es la compensación económica de 250 euros mínimo. El tercero, indemnizarnos por todos los perjuicios que suframos. El primero, pues efectivamente, noches de hotel, de apartamentos vacacionales que tuviéramos alquilados, en los cuales muchas veces no vamos a recuperar parte del dinero o no vamos a recuperar ni un euro. Luego estarían entradas de conciertos, parques de atracciones, etcétera, etcétera. Otro vuelo que tengamos, un vuelo de interconexión, etcétera. Rubén, atención a lo siguiente porque llama la atención y desde luego indigna, si es así de confirmarse. Imagínense una persona que está, por ejemplo, como nos comentaba ahora mismo un usuario de Twitter, tirado en un aeropuerto y resulta que tiene que llamar, como es natural, para presentar su reclamación. Y dice, el número de teléfono es de pago, no es gratuito. Tú lo puedes confirmar esto y si es así, ¿qué pasa con ese consumidor usuario? ¿A qué tendría derecho? El número de Ryanair, el único número de teléfono que facilita es una línea de alto coste, un 902. Las aerolíneas no están obligadas a nivel de la normativa estatal y comunitaria a tener teléfonos gratuitos, pero no pueden tener, como ninguna empresa, un teléfono de alto coste, de un precio que sea superior al de una llamada a un fijo de prefijo geográfico o a un móvil convencional. Por tanto, al ser un 902 es denunciable, es un fraude. Ayer lo denunciamos nuevamente ante el Ministerio de Sanidad y Consumo. Hemos pedido por activa y por pasiva multas a Ryanair y otras muchas empresas que nos obligan a llamar a estos números y a perder importantes cantidades de dinero con estas llamadas, que en cualquier caso no sirven para nada. La compañía no nos va a aclarar cuáles son todos nuestros derechos reales y, por otro lado, por teléfono no nos van a tramitar la reclamación. Tenemos que formularla por escrito, de una manera en la que tengamos constancia fehaciente de que la empresa recibe la reclamación, bien sea en el mostrador, en el aeropuerto, bien sea un escrito con acuse de recibo a través de correos enviado al propio aeropuerto donde esté operando Ryanair, en cualquiera de los 12 puntos en España donde lo hace, o a la sede central, que es lo que ellos nos piden, y cuesta más caro evidentemente, en Dublín. Una vez que tengamos eso enviado, la compañía puede que nos conteste, puede que no, puede que lo haga diciendo, que no nos va a pagar todo lo que nos corresponde y, en ese caso, ya tendríamos que activar, por un lado, denuncia, denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento. Hay que inundar de denuncias la Administración para que ponga la máxima sanción posible. Y, por otro lado, podemos acudir a los tribunales y que nadie tenga miedo a esto, que nadie se eche para atrás, porque si no reclamamos más de 2.000 euros por pasajero, no hace falta ir con abogado ni procurador, no es obligatorio y, por tanto, no nos supondría absolutamente ningún coste la acción judicial. Con esto no quiero decir que no haya que contratar los servicios de un abogado, está claro que tienen un papel que desempeñar importante, pero hay que aclarar que hay gente que por 300 euros no se lanza a contratar a un abogado, no se lanza a pagar más de lo que va a recibir de compensación sin garantía de que haya condena en costas y, por tanto, formular escrito, presentarlo a los tribunales y esperar unos meses, quizás un año, pero la tenemos bastante fácil para ganar. Rubén Sánchez, Facua, gracias por estar con nosotros esta mañana.